A través de un comunicado, el Centro Escolar La Paz anunció su cierre definitivo al finalizar este ciclo escolar. Las afectaciones del huracán Otis, la pandemia, la situación económica del puerto y la disminución significativa de la matrícula son algunos de los factores que obligaron a la directiva del colegio a dar por concluido un trabajo de 35 años. Agrega el documento que este año entraron en vigor nuevas disposiciones gubernamentales que elevaron los sueldos, salarios, las cargas de seguridad social y los impuestos derivados, cuya paga representa un costo imposible de mantener en el siguiente ciclo escolar. Otra institución privada que anunció su cierre definitivo fue el Colegio Gilberto L. Guajardo, tras 66 años de estar formando alumnos. El fin del calendario escolar 2023-2024 es el 16 de julio. Con él, se cierran de manera definitiva dos colegios con amplia trayectoria en el puerto de Acapulco. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.